...empresas que actúan como cargadores y que ni siquiera tienen ningún camión. Son operadores de transporte, que tienen voto en el Comité Nacional de Transporte por Carretera, pero que en realidad ni siquiera son transportistas, o sea, simplemente gente que compra viajes y los vende. Pero entonces el problema que tendrían esas empresas serían con las otras empresas con las que contratan, ¿no? Efectivamente. No con las medidas aplicadas. ¿Aplicadas o no por el gobierno? Vamos a ver. En primer lugar, el gobierno no ha cambiado la legislación. La legislación es la misma que había hace cuatro años, hace cinco, hace diez y hace quince. Eso lo primero. En segundo lugar, esta gente es parte del problema, no es parte de la solución. O sea, si alguien quiere comprobarlo, es fácil que busque en Google el diario de transporte, que pinche el último programa que se grabó de radio, donde se ve como dos presidentes patronales de empresarios, de Asturias y de Galicia, dicen lo mismo que estoy diciendo yo. O sea, que esto no es un problema nuestro, de los asalariados, ni siquiera de los autónomos, ni siquiera de las pequeñas empresas. Esto es un problema en el que se han metido ellos solitos. A ver, por ejemplo, lo de las viñetas. Esto que, claro, luego iremos con el gasoil. La viñeta se va a poner, sí o sí. O lo va a poner este gobierno, o lo va a poner el siguiente, sea del color que sea, porque la viñeta es una cosa que viene de Europa. Hay que recordar que las autovías que tenemos tan buenas aquí y tan gratis se han hecho con dinero de Europa. Y Europa desde el primer momento avisó que eso había que pagarlo. De los 27 países europeos, en 23 ya se paga peaje. O vas por unas carreteras nacionales infectas, o pagas autopista o autovía. Y es lógico, porque es más, hasta sería bueno para el país porque todos aquellos coches o camiones extranjeros que entran en España colaborarían al mantenimiento, que hoy en día las están usando gratis total, y el mantenimiento lo estamos separando entre todos. ¿Las usemos o no? ¿Los precios del gasoil? Los precios del gasoil, el problema del gasoil en este país es que se compra el gasoil muy caro, porque eso lo gestiona una empresa privada. Se compra el gasoil muy caro. El problema no es la base impositiva sobre el gasoil, no son los impuestos. España está muy por debajo en impuestos de como están otros países. Cualquiera puede acercarse a Portugal y mirar al precio que están pagando el combustible. ¿Y desabastecimiento va a haber o no? No, no, porque si tú tienes un almacén en el que consumes dos pales a la semana, pues para esa semana pides cuatro, punto. Si son tres días. Si de verdad quisieran hacer una huelga, si de verdad quisieran hacer algo, ya que son ellos la patronal según ellos, lo tenían muy fácil, mañana no sale ningún camión a la carretera y listo. Pero, ¿qué porcentaje de patronal va a secundar? A ver, es que, claro, como al final es que no sabemos, por lo que me estás contando, no sabemos muy bien quién es realmente la patronal. A ver, las pequeñas empresas, los camioneros autónomos que tienen uno o, en el mejor de los casos, dos camiones. ¿Estos van a secundar la huelga, el cierre patronal? La mayoría no. La mayoría no. Esto quien lo va a secundar serán los grandes flotistas y lo van a secundar de la siguiente manera. El sábado mandarán sus camiones al extranjero y los diércoles los traerán de vuelta y dirán que hicieron la huelga. ¿Y eso va a ser o qué porcentaje del sector es? Pues un porcentaje, yo creo que bastante amplio. Yo creo que bastante amplio porque el problema es que el Comité Nacional del Transporte por Carretera, en realidad, no está representando a los transportistas. Los pequeños transportistas se quedan de eso, precisamente. O sea, repito, es fácil de buscar. Se busca en Google, Diario de Transporte, el último programa que se grabó este sábado, donde se explica perfectamente el problema que hay y la problemática que hay. Bueno, así, desde el punto de vista del asalariado, ¿hay alguna reivindicación que hacer al gobierno? ¿Alguna mejora de las condiciones de trabajo? No sé. A ver, yo al gobierno no le tengo que pedir nada. Yo solo tengo que pedir a la patronal. Sí me gustaría, sí me gustaría, que el gobierno empezara a inspeccionar y a cruzar los datos de tacógrafo, que es el aparato que nos controla nuestras actividades, con las nóminas que se cobran. Y que empezaran precisamente por esas empresas grandes. ¿Tú puedes trabajar? Porque se iban a llevar una grata sorpresa de la cantidad de millones que se mueven en dinero negro en este sector, en horas gratis. Acabaremos. Acabaremos. ¿Tú, como asalariado, puedes trabajar en un cierre patronal? Yo, si mi jefe trabaja, sí. De todas formas, yo tengo que presentarme al trabajo. Yo, como asalariado y mis compañeros como asalariados, ese día tienen que presentarse en el puesto de trabajo y cobrar su día. Meter su tarjeta en el tacógrafo, ponerla en presencia. Estar allí sus ocho horas y a sus ocho horas marcharse para casa. Otra cosa es que te encuentres la empresa abierta, claro. Sí, pero bueno, eso ya será problema del patrón, ¿no? Ahí está. Ni nuestro. Basilio, gracias por atendernos. Un saludo. Cuídate. Gracias a vosotros. Cuidado de la carretera. Es una huelga. Vamos a ver, no huelga, cierre patronal. Y vamos a ver cómo se cierre patronal en cifras. Lo que nos ha dicho Basilio, Mónica, es que no va a haber problema de desabastecimiento, porque si la huelga del cierre patronal dura tres días, pues te aprovisionas con la suficiente antelación. Bueno, esperemos que no se anuncien nuevos paros, porque es verdad que hablamos de un sector muy estratégico en nuestro país y estas navidades podrían llegar a ser complicadas si las relaciones laborales se siguen complicando en ese sector. No hay más que echar un vistazo a estas cifras que están viendo. Un sector formado actualmente por 100.000 empresas de transporte, 330.000 camiones y que da trabajo de forma directa a unos 600.000 empleados. La mayoría son autónomos y pymes, pero hay también grandes empresas en este sector. Un sector clave que ha decidido hacer estos paros. De momento, en los días 19, 20 y 21 de diciembre, las puertas de la Navidad son 72 horas cruciales para el consumo en nuestro país, en las que se va a producir una rotura, aunque sea momentánea, de la cadena logística que afecta a todos los sectores de nuestra economía, empezando por el sector de la alimentación. Un 90% de los productos que compramos del sector agroalimentario nos llegan actualmente por carretera, en camiones, por lo que un paro así nos puede llegar a suponer, pero hablamos también de un transporte imprescindible en cualquier tipo de paquetería, por ejemplo, en materiales para la construcción que también llegan por carretera, también para vehículos, incluso combustible que llega a las gasolineras o también las medicinas para farmacias u hospitales. Hay pocos sectores tan cruciales para nuestro abastecimiento de todo tipo de productos y hablamos, además, de un momento dedicado por los problemas de desabastecimiento a nivel internacional y el elevado consumo que lleva asociado la llegada de la Navidad. Hemos preguntado a Fernando Moner, que es presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios, cómo nos puede afectar eso a los consumidores. Esto dice. Estamos preocupados por la posible huelga de transportistas y los consumidores también están, sobre todo porque estoy informado a las preocupaciones que se hubiera el IPC, que se hubiera el valor, el papel o la población de una huelga, pero sobre todo está fuerte porque el consumidor en fin a consumir, comprar y todavía no hay que pueda llegar a las gasolineras o las gasolineras. Claro, dice Basilio, no va a haber problema de desabastecimiento, pero estamos hablando de que la huelga o el cierre patronal lo va a secundar, nos ha dicho el propio Basilio, una gran parte del sector y que estamos hablando de un sector, un peso específico muy importante, son 600.000 personas trabajando directamente en él, o sea, es la logística de todo un país. Exactamente, hay otros países que tienen mucho más tejido ferroviario, nosotros la logística, el reparto, lo tenemos en carretera, por nuestra aerografía, por las complicaciones de montaña, etcétera. Es así, para ello simplemente un dato, según los datos del Ministerio de Trabajo, segundo trimestre, con respecto a segundo trimestre del año anterior, los precios que se están pudiendo cobrar por este transporte caen un 1,4. Pues cojamos el índice de precios, el IPC, 5,6, y vamos a ver, por amor de Dios, ¿cómo que no están pasando dificultades? Claro que están pasando dificultades, subida de cotizaciones, subida del depósito, subida de impuestos personales sobre los trabajadores, pero ¿cómo no vas a tener problemas? Pero lo que está situando Basilio no deja de ser una verdad, aquí hay dos verdades, la verdad de la patronal, que es su verdad y es la que le lleva efectivamente a convocar este cierre, y después la verdad de Basilio, ¿qué le pasa a Basilio como trabajador asalariado? Pues que dice, el depósito, la mitad son impuestos, eso sí que son dos verdades, mitad y mitad. La verdad de Basilio es la siguiente, yo, persona asalariada, veo como ustedes, patronales, llevan ejerciéndose competencia desleal entre ustedes, desde hace... Un momento, Carlos, 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 y llevan a sus competencias desleales, entre otros motivos, porque cuando tienes en un sector como este, más de 50 convenios colectivos, hay competencia desleal. Afra, la mitad del depósito son impuestos, y no te puedes quejar, la mitad son impuestos, no es malo que no te quitaran un cartetín de cada dos, o un zapato de cada dos. Cuando la firma patronal llevarán sus argumentos, la carga y la descarga, y son ellos los que la han generado efectivamente, Basilio y tantos otros trabajadores... Afra, te suben todos los costes y la mitad son impuestos, pero nada, no se puede quejar. Por volver a las consecuencias de lo que va a tener para todos nosotros, el precio de cierre patronal, el desabastecimiento, creo que no se ha dicho más una cosa, una cosa más grave, que es que todos, pero es una empresa más grave. Ahora, en tema del desabastecimiento, llevamos saliendo de esta, de este cierre patronal, ¿desde cuándo? Hace un par de meses ya. Yo creo que ha habido tiempo de sobra para que las empresas puedan utilizar otros medios de transporte a empezar en el tren. Que yo no entiendo por qué en España... Que no vamos a llegar, no vamos a llegar, después de este, de este mes, pero cuando tú, pero Sergio, va a haber un acuerdo con una bonificación sobre la roviñeta y una bonificación. A ver, esto es lo que yo veo, no es solamente desabastecimiento, es que se produzca un colapso, porque la logística del transporte, en el momento actual, donde se han incrementado además muchas compras a través de internet, donde es fundamental este tipo de transporte de mercancía. Y de cara a la realidad, bueno, ya, pero ese riesgo existe, y al final, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?